Bueno, bueno chicos estamos con un nuevo mapita de Goldfit y estamos aquí con los 18 cubos de ensayo Fargan ¿Estás preparado? Hombre, mucho champi Vale, el mundo champi pone Chicos, si os puséis también, aunque Fargan diga tonterías, estamos utilizando Discord y os habéis patrocinado del canal Utilizar Discord en la leche, descargarlo lo está en la descripción, podéis jugar con vuestros amigos o con quien queráis Y bueno, básicamente ahí podéis tener un chat de voz para hablar con quien quiera Oye, una cosa, Fargan, estoy viendo y es que este chico nos ha puesto que... Esta vez ha ido a... por setas y se ha tomado las setas equivocadas Literalmente nos pone esto, eh Eh, sí, es muy normal porque con este mapa que estoy viendo, seguro que de setas se ha confundido Vale, ese es el mundo champi Bueno, 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 ¿qué está pasando? Vale, estoy trepando por el mundo champi, Willy Pues yo estoy... Vale, tío, de verdad, qué asco ¡Qué asco! Vale, voy a relajarme ¡Qué buena! Uy, no me has conseguido, Fargan No, pero por poco, eh Mira, esta sí Pero dónde hay que ir Ah, que la meta está ahí Rayos Y te vas fuera de la meta, no te creo No, 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 pero me ha quedado aquí Ah, pero que no me la da Es que tengo que meterla, vamos, eh... De forma increíble Vale, si das por el centro, pillas la meta 100% real, no fake, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Porque a ti no te gustaban los champi, ¿no? A mí me encantan ¿Los champiñones? Ah, sí, voy a cogerlas ¿A cogetas? Golpeo, a ver ¿Vas con Vegetta a cogetas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que se lo puede hackear desde aquí Willy, pues claro que se puede Bueno, mira, si hackeamos esto Lo vamos a hackear Hackeado ¡Uh! Hay que darle con la velocidad exacta, justa Pero hay que rebotar justo Y darle con la fuerza de... Un galgo ¿Por qué no tiras? Porque estoy esperando a que tires tú Que estás en medio y tira seis veces Oye, un siete Un siete Vamos Bueno Bueno Vale, a ver Igual tienes mejores formas de llegar por otros lados Eh, bueno, no sé Pero tío, si es que ha nacido de pie este niño Me ha rebotado Me ha rebotado en la luz En la luz de la antorcha Me ha rebotado en la luz En la luz del señor De verdad, tío Si es que no No ¿Dónde estás tú, Willy? Eh, me he perdido Me he perdido en la órbita del planeta El planeta Marte Bueno, 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 bueno Eh, ¿qué es esto? Voy a tirar para allá y a ver qué pasa ¿Pero qué está pasando? ¿Qué se ha fumado este chico? Se lo ha fumado todo, creo, Willy Eh, yo diría que desde aquí podemos llegar Si vamos al planetito pequeño Aquel de allí Bueno, he vuelto al mismo sitio Pero qué planeta pequeño Yo he tirado fuerte Bah, me voy a tirar Es que claro, tú y yo nos atraemos las pelotas Sí Nuestras pelotas se atraen Eh, Willy, no sé cómo hacer esto, tío Eh, no tengo ni idea Yo creo que hay que tirar más para allá Ah, pues, y nos atraemos Y nos atraemos Uf, soltamos chispas, eh, cuando se juntan las pelotas Pero, tío, ¿qué es esto? Tira fuerte así, a tomar por saco A tomar Tomar por saco Tomar por saco ¿Dónde estoy? Ah, me voy a traer Pero, pero, a ver, estos de gravedad yo los odio Sinceramente, o sea Sí, los de gravedad los podéis ahorrar, eh Directamente, estos de gravedad Pa' vosotros Pa' vosotros, jugadores Quiero llorar, Fargan Yo también me he tirado contra esta pared Porque me siento ofendido No te creo Solo quería salir de este mojón Vuelvo al mojón otra vez, tío Es que es increíble Casi lo hackeo, eh Que no quiero volver a este mojón Estoy aquí, estoy, estoy Estoy en la gravitatoria esta No, no, no Te tienen que empujar con la fuerza de Me ha dado una leche, tú Me ha dado una leche Que se me han quitado las ganas, ya De un geranio Vale, creo que hay que ir al de enfrente, tío Si es que esto es de broma No tenemos tiempo, no tenemos tiempo Quiero tirar fuerte Nada, si es que Es estrambótico Es estrambótico esto Eh, voy a tirar una vez Y que sea lo que Dios quiera Voy a tirar súper fuerte Me he mareado No sabéis que un tiro así en la vida Bueno, esto es una Esto, esto, esto Esto es el multiverso Creo que aquí es donde Thanos Eh, hizo el click con La mano de poder esta El guantelete Que asco, tío De verdad Aquí creo que tocó las castañuelas Thanos No a las drogas Nada, tío Se fumó los champiñones En el primer mapa Hizo esto luego Después ¿Qué está pasando, tío? De verdad No, no me lo merezco Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué era esto, tío? Cuatro elementos Cuatro elementos Un mal mapa de cuatro Los tiene cualquiera Cuatro elementos Venga Tú, menudo elemento, eh De pequeño Te decía He pasado, he pasado Vamos Tira tú Porque si no te va a empotrar Eh, como empujes, Fargan Voy de tu casa Bueno, bueno No sé qué acaba de pasar Eh, acabo de cruzar una cascada Y supongo que ahora será por aquí Digo yo, vamos Vale, es por aquí Bueno, bueno Vale, pero más despacio Y me choco con un bambú Vale, lo tengo perfecto A ver, ahora ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué se supone? Tengo que botar Y tener la suerte De que se me quede la bola Y como mis bolas no botan Nada, nada Ya está Ya sabía yo ¡Hala! ¿No soy pensado? Vale, ya estoy Ya me puedo dejar de quejar ¿Me han reiniciado? Porque sí Porque sí, eh Pero que reiniciar Te estoy viendo ahí Ah, que te reinicia Que te reinicia todo el rato Vale, genial ¿Tú estás viendo Que hay una opción De hackearlo Y hacerlo perfecto? Bueno, yo he caído aquí No sé Qué tengo que hacer La verdad ¿Tú también estás en un cañón? Pues estoy en un cañón, sí Pero claro Acabo de ir al polo norte Y hay una meta, Fargan Como tu cabeza de grande Y lo hace bien El borrego este Pues lo he hecho bien Claro que lo he hecho bien Willy, ¿qué esperabas? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo he podido fallar esa meta? ¿Cómo he podido fallar esa meta? ¿Cómo he podido fallar? Infierno Infierno Hay la ley de invierno Pero no Qué bien ¿Pero qué es esto? Qué bien Otro golpecito Ya llevo dos Y él se pone en medio Para... Espera un segundito Un segundito Que ya voy al infierno No te preocupes Este es muy... Este infierno Es infernal Sin lugar a duda ¿Qué acaba de pasarme? ¡Pinche! ¡Pinche! ¿Voy al infierno o voy al cielo? Si es que yo soy un angelito Si es que no me puedes poner mapas de infierno Llevo doce golpes para entrar al infierno Pues yo entraría de uno Es que o me paso O me paso O no llego Vale Estoy en la siguiente etapa De esto De tu vida De malo O me paso O no llego Estoy otra vez Estoy otra vez en la siguiente Yo salgo para arriba Hackeo ocho veces el mapa Y de verdad De verdad De verdad Deja de fumar champiñones Antes de... De comer melones Venga tío Venga tío ¡Pum! 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 ¡Purrr! ¡Qué asco tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Madre mía eh! ¿Cómo se nota que tocabas en la banda? De allí de... Sí La banda de... De Falete En la banda del patio tocabas eh Si es que esto es Rebotar 80 veces No puede ser Ni muy fuerte Porque si te hackea ¡Qué asco! ¡Qué asco tío! Y me reinicia tío Ni muy flojo Porque si no... Eh Willy Ahórratelo 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 Porque luego hay que hacer 8 cosas más Pues la verdad Y llego ahora Y llego ahora cuando me dicen que se me va a borrar Pues ahora verás Ahora tienes que ir tan frato No veré nada Porque estoy... Venga Bueno, bueno Pero que ahí se fuma este chico Eh... Pues se ha fumado Los champis Ya te lo he dicho Los champis Bueno Amor Amor Oh El mapa del amor Esto no es nuestro amor Venga Para abajo Bueno Iba a ir por un lado Pero vi una fresa Que... Uy que una chica cantando Eh... Bueno Hay que entrar Se tiene un micrófono Se ha comido setas He cantado ahora Bueno De hecho creo que entra Y sale Eh A lo mejor no puede ser un mapa más para mí Y la meta Madre mía La meta ¿Eh? ¿Dónde está? La tienes que meter las pelotas ahí Pues nada Eh... Yo voy a tirar por aquí Porque la verdad No quiero meter las pelotas ahí No, yo tampoco Me he hecho 10 golpes También te digo Eh... Pues al de camino Al mismo camino que vas tú Eh... ¡Qué asco tío! De verdad El mapa del amor Madre mía Como estamos con esas setitas Mecánica de fluidos No suena bien esto tampoco También te digo Vale Vale pues Voy a ir con Fargan No vayas No vayas por ahí ¿Qué? Pero ¿Pero qué lo has hecho? Pero porque hay justo una red de hija Yo me salió para afuera Esto se puede hackear Willy Ya está He hackeado Eh... Claro Pero tienes que tener La suerte de la rana esa que hay ahí Hay una rana ahí Pues esa Esa es la que te da la suerte Willy Va Y reboto en el techo Y me voy a un lado Y al final tengo que meterlo Vale Eh no es tan difícil Si te encomiendas al dios ¿A dios rana? ¿A dios rana? Te levantarás por la mañana ¡Ay! ¡Ya hay al de Nuffar! No le daba la R tío Soy retrasado Y me voy a dar la F ¡Pero tío! Fargan tío Por favor Hazme un hueco en tus abrazos Con razón Lo tenía Tenía este mapa Y de verdad que la rana Me da roba ¿Cómo he podido dar la R? Porque es la rana Gustavo ¿Sabes cómo le llama esta rana? En realidad Le llaman Kermit ¿Sí? Me gustaba Gustavo la verdad Ahí está Me ha costado Venga ya Y me la dan Me la dan A mí me sigue costando La ranita esta Ahí está la tiene dentro La rata de Fargan ¡Oh! ¡Me toca el borde! Yo también Yo también he entrado por el borde La verdad Tecnología Tecnología La verdad es que me está encantando esto Se pega una currada increíble Gracias Fargan La verdad es que se agradece Me parece que me parece que tiene un palazo Que de verdad Te vuelvo otra vez ¿Eso qué hace? ¿No paro de votar? Vota, vota La pelota Me cago en la leche Ah, vale Ya sé lo que hay que hacer Va, tío Vale Yo también Muy sencillo La verdad Muy fácil de conseguirlo La verdad es que me encantaba Era mi clase favorita en el instituto Tecnología Lo tengo ¿Tú qué haces en clase de tecnología, Fargan? Eh, motores Con motorcitos hacíamos cosas Yo hice una moto, de hecho Yo hice Yo que hice en tecnología De todo Un ascensor Luego al final no funcionaba nada El día del proyecto Bueno Como si volviste todavía a ver 13 años Mi día a día, quiero decir El día a día de Vegetta Me hubiese encantado Estar en clase de tecnología Cojilla de Vegetta A mí también, la verdad Cuidado que ese hielo No veas como ocurre Está aceitoso Además que reinicia El muy ratón Aquí no me reiniciará La verdad Porque Vale, perfecto Bueno, bueno, bueno No sé que hablamos Si ha sido este Pero bueno Fargan Eh Solo Drogas Bueno, menos mal Yo me sé que todo era drogas Menos mal Menos mal Este mapa no gusta Eoyon 1 ¿Qué? Acabo de hacerme un hoyo en uno En las drogas Willy No sé si sentirme bien o mal Conmigo mismo Pero ¿Cómo ha hecho hoyo en uno? Eh, pues he tirado recto Al hoyo ese que había ahí Y lo he metido Ya está Fácil, sencillo Y para toda la familia Mira cómo está este de drogao Mira, mira el de los ojos Lo ha hecho hoyo en uno En el de las drogas A mí es que el ángulo Alimentos Este es el tuyo Este es el mío La verdad Sí Porque tú comes mucha fruta De hecho igual Intento hasta hackearlo Bueno, la arañita Si es que es imposible Jugar a esto ¿De qué te he quejado? Lo he hackeado Lo he hackeado Lo he hackeado A ver, tenía que decir De aquí los alimentos Que son buenos Y los que son malos Vale Me llaman el nutricionista Mira, por ejemplo Ese bambi ahí Tremendo Fargan, estoy intentando hackearlo Como yo Es mi sombra Vale, yo desde aquí He hecho un hoyo en uno ¿Eh? ¿Ah, sí? A ver Pero, ¿por qué no vinicias? No, mienta, Willy Eso no era un hoyo en uno Ni de coña Desde aquí Sí, sí He hecho pum, pum, pum Y de hecho incluso Desde aquí Se puede meter en uno Uy, Fargan Qué goloso, ¿eh? Los huevos de pascua ¡Qué buena! Más goloso es este hoyo ¡Más goloso es este hoyo! La verdad Productos de fusión estelar Claro ¿Qué es eso? Los típicos ¿Cuál es el planeta de gas? Pues hombre Si nos ponen los nombres de los planetas A lo mejor te lo podemos decir Yo voy a tirar de la izquierda Fargan Bueno Bueno Mejor tiro de 2018 Creo que me van a dar un premio Sí Júntate conmigo Con mi premio Tiene mayor proporción De agua En su composición Este chico ¿Se piensa que Somos aquí Genios? ¿Cuál tiene mayor proporción De agua En su composición Pero si no ponen los nombres De los planetas, ¿no? Ya, pero debe ser por la mirada ¿Cuál es una luna? Yo existía El caso es que ¿Cuál se encuentra A mayor temperatura En K En K En En K En K En K O sea K es potasio, ¿verdad? Me acuerdo yo Sí No tendrá nada que ver ¿Qué es esto? ¿Pero por qué nos hacen estos mapas? ¿No se dan cuenta de que somos youtubers? Creo que Creo que no se han dado cuenta todavía No se han enterado Ah, que he hecho todos bien Menos este Estaba A mil O tres mil por encima Estaba a mil cuatrocientos K O tres mil Por encima de qué Por encima de qué Por encima del anterior A mil cuatrocientos Pues está Pues hacierto todos menos uno, ¿eh? Pues Fargan, ¿eh? Fargan, ¿estás? Es tozudo, ¿eh? Es como una pared Es que esto es una mierda Es que estas preguntas Es que no entiendo Además, esta pregunta Esto era cincuenta, cincuenta O sea, esta Fargan, me parece que Me parece que me con cara de saber Las Ks y los Ks Dioses Me encantan los dioses, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Has quedado esto? Me encantan los dioses Para no dejar llegar en él Pero qué dioses Pero sí Pero sé que me ibas a hacer Preguntas de dioses No me reinicies, por favor Por el amor de Dios, ¿eh? Por el amor de Dios No me reinicies ¡Me cago en todo! Vale, esto es pura chorra ¿Se puede meter en uno? ¿De verdad? Si eso se puede meter en uno Yo, de verdad Me sorprendería Sin más Tampoco voy a decir aquí Ninguna locura ¡Ah! Se puede Vale, es así En un momento Dejar la fuerza Así Y que justo Pues caiga Y decaiga Y se cuelga O sea Vete A cagar Nada Esto Conseguiré esto Lo mismo que Que me toque la lotería Yo, sinceramente Me refiero a gastar mi suerte En que me toque la lotería No ven esto Ahora Que me voy a intentar No sé lo de eso mañana También Podemos ir por el otro lado También, ¿eh? Sí Creo que tiene que ser Una circunferencia Pero tío Esto es súper chungo Nada Esto es probar Como si fuésemos aquí Eh Hobbits Y lo consigo De verdad Eh ¿Cómo se puede ser? No lo consigo No lo consigo No lo consigo Uy Ha estado a puntísimo Ahí, ¿eh? Fargan ¿Cuáles son tus pensamientos En este? ¡HOYO! Y lo mete Tío Hace Hace En plan Como si Uff Con lo que me ha costado Pero si Es que me ha costado Un huevazo, ¿eh? Yo creo que es más fácil Por el otro lado Te voy a dar una pista Es más fácil Por el otro lado ¿Pero qué me estás contando? Es más fácil Por el otro lado Porque es más estrecho Y rebota más Claro Y rebota más En las paredes Me estás a 22 Es nada Qué asco Me duele la mano Tío Fauna, ¿eh? Fauna A ti los animales Si que te gustaban, ¿eh? Bueno, de hecho Me sé todos los animales Y los ruidos Que hace cada animal Y cómo se llama A ver Cómo hace el ornito rinco Eh, no hace ruido Hace Ahí la vaca Ese es el pastor No lo es ni todo rinco Willy Eh, bueno Me acabo de hacer un tiro Willy Que sigo bajando Todavía, ¿eh? No Eh, bueno El tuyo El tuyo sin duda Ha sido mucho mejor Así hace el humano Al otro humano Tu tiro ha sido mucho mejor La verdad, ¿eh? Qué bueno Farán Eh, pues sí En plan Por ejemplo Como hace Uy ¿Cómo hace quién? No sé Un cuervo ¿Qué hace un cuervo? Pues hace ¡Ah! Vale, ¿y cómo se llama eso? Grafnar Muy bien Cómo se ataca este pueblo, ¿eh? Y se Bueno Me lo he pasado todo, Willy Con un saber estar Y he vuelto Igual que voy ¿Tú sabes lo que es Hay que saber Subir y bajar? Así es la vida misma Oyo Es más fácil Willy, hijo Pero si vas recto Y te haces un hoyo Willy Que si tiras recto Que es muy difícil Que te den los Los estos Que es muy difícil Sí Si lo he tirado He estado a punto de meternos dos veces De los dos golpes Al segundo lo he metido Tira contra las paredes Y es muy difícil que te den Ya está Ya la he ido Me ha dado una vez Me ha dado una vez solo, ¿eh? ¿Ves? Ya está Y ahora por la izquierda ¿Por qué ha puesto 7? Está troleando este chico Este chico está jugando con mi mente ¿Está jugando con tu mente, tío? Se ha metido en tu cabeza Está manoseando en plan Pinky, pinky ¿Sabes? La gravedad La gravedad del asunto El mapa que acaban de hacer No, la gravedad no La gravedad no El mapita que acaban de hacer Esto sí que es grave La gravedad no, tío ¿Pero dónde hay que ir? A la otra A la otra gravedad Aquí, a la pala A la pala ¿Pero qué pala? ¿Pero qué pala? Ni qué palo Aquí, a la siguiente gravedad Willy Pero rayos y centollos Bueno, qué liada ¿Qué es esto? Vale, esa es una combinación Gravitatoria Que no, que no Willy, que no es por ahí Que no es por ahí Tío, pero si hay una flecha ¿Cómo no va a ser por ahí? Que no, que es por aquí Por aquí No sé de entre medias ¿Pero qué es esto, tío? Ahí me tira para afuera Siempre Mira a Massachusetts ¿Cómo has entrado ahí? ¿Pero qué he entrado? Si estoy aquí contigo Eh, tío, por aquí Willy, tío Por aquí ¿Qué? He caído en otro sitio Willy, he caído en otro sitio A ver Igual yendo fuerte Que no, que es por la pala esta, tío Que es por allí Qué pala, qué pala Ni qué palo Yo creo que te tiene que golpear eso Fíjate Fíjate por qué me da Que te tiene que golpear eso No, eso es una Esa, a ver No, no, no La tectónica de placas A ver Explícame la tectónica de placas No sé No tengo ni idea, Willy Por dónde hay que ir, la verdad Pero si es que no sé Ni hacia dónde hay que ir Ni de dónde venimos Yo diría No, no Seguro que no se hace Hace aquella Que te dé esto, tío Que no No, no, no Y que te Que te catapulte Mira, tío Mira, tío Pero qué fumada es esta Nada Nada, tío Estoy intentando ver igual una salida Pero no veo nada, tío Ninguna, no me vale ninguna de estas Y esta es volver atrás otra vez Pero, tío Pero qué está pasando Qué está pasando con este mapa ¿Cómo se llama la gravedad? No queremos gravedad Ni queremos tampoco planetas Ni preguntas Ni gravedad Ni planetas Ni preguntas Por favor Preguntas no No la de preguntas Percepción espacial Bueno, espérate Que todavía se nos lía También esto En Minecraft me dio mucha percepción de esta, eh Va, tengo que darme justo ahí Y que me quede perfecto para el disparo Justo como acabo de hacer Y saltar aquí No, pero por aquí se puede venir Es un laberinto, Willy Mira, tío Si es un laberinto Es verdad Pero he hackeado He hackeado, eh Sí, pero ahora tienes que entrar Por una de las puertas del multiverso, tío ¿Qué dices? Sí A una de estas puertas Tiene que ser la buena ¿No? Pues por esta Y entra A ver si no hay puertas, ratón La percepción La percepción especial ¿Rebote? Venga, pues No preocupes ¿Rebote? Venga Pues venga Rebote 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 Por favor, no me toques los huevos No me toques los huevos Acabo de creer lo que acaba de pasar, tío Yo estoy disparando Y algún día tocará Y otro día Pues no Esto es como la lotería Que te puede morir Sin que te toque ni un día Creo que renta más Tirar por abajo el rebote Creo que renta más Ir a por este chico Y darle Y darle la paliza de su vida Y darle la paliza de su vida Ya no sé ni qué hago, Fargan Va, 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 va Va, tío De verdad ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco! Me he hecho daño en la mano otra vez, tío ¡Qué asco! Y Fargan lleva solo 12 golpes Ah, que encima ¡Ah, que aquí se puede tirar! No te creo Sí, pero no le das No le das a la esta Sí que le das Ah, no le das No le das, no le das A no ser que rebotes desde aquí Bueno, 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 bueno Tenías que haber reiniciado Te has quedado en el pozo Bueno, 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 bueno Igual en el comienzo, sí, eh En el comienzo Perdón, en el inicio, sí En el inicio, sí En el inicio es puntiagudo ¿En qué inicio, en este? En el cualquiera, sí ¿Pero qué haces? No me lo entiendo Que me segure Si estoy tirando por tirar Porque esto, esto Esto no tiene sentido ninguno en esta vida Me meto por debajo de los árboles Ha sido muy ambicioso Bueno, pues tiramos como 8 mapas Ya seguidos Eh, comiéndonos Lo que hicieron los mocos 8 hoyos Sí, básicamente, básicamente Sí, básicamente ¡Estructuras! Venga Esperas Estructuras Estructuras En la cabeza Gracias, chico De nada, hombre La que me acabas de hacer, Fargan No lo sabe nadie, eh Bueno, te acabo de echar una manita Eh, vamos No fue nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi juego? Vale Eh, Fargan Está haciendo con mucha fuerza, eh Nada, nada Es que estoy tirando Como si no fuera mañana Pues sí que lo hay Sí que mañana Y mañana subiré este vídeo, de hecho ¿Sabes? Eh, no te haces a la idea De este chico De verdad Debe ser ingeniero Es ingeniero de caminos, creo, eh Sí Caminos Opuestos No, no Este chico, de verdad Crea los mapas Que me parece que está A prender tiempo Creando este mapa Porque igual podría sacarnos La teoría del todo, eh Increíble este agujero aquí Ese agujero ahí es de De un maníaco Oye, que no paro de caer en el agujero este, tú Nada, es que ese agujero Creo que lo cavaron Creo que de hecho lo van Es que se mueve ¿Ves la grúa? Lo mueve Es que está justo Justo en el lado Que tiene que estar Para tocar los huevos Ahí está, lo tienes Llevo 20 golpes, eh No, tío No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer Magia Esto tiene un truco Claramente Genial ¿Qué está pasando? No me lo puedo dejar así Quiero saber de qué va esto De la magia No entiendo, tío No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Estoy mirando por todos lados Porque magia, magia Magia potagia Vale, vale, ya sé Es al final Es al final Es al final Ah, no Es el único que tiene como un suelo Parlan, tira ya Tira ya Que llevo 7 golpes Pero que estoy Eh, Willy He tirado 8 veces ya Mentira Mentira Ni una Uy, que no Que no ¿Cuántos golpes llevas? Uno Parlan ha visto algo Y me está Me está tomando el pelo No, no, no No he visto nada, tío No he visto nada ¡Joder! Que no sé No sé, Willy No sé No sé, tío Magia Parlan ha visto algo Parlan ha visto nada No he visto nada No he visto nada No tengo ni idea No he visto nada O sea, no te estoy engañando No sé ¿Qué hay que hacer aquí? A lo mejor Espera a que acabe el tiempo Magia Magia Pero, 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 pero Tío, pero, tío Pero, tío Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No No sé si hubiera alguna meta Y no habrá una meta oculta En ninguna pared, ¿verdad? ¿Cómo? No sé ¿Alguna meta en alguna esquinita? Ahí lo has hecho ¿Has hecho algo? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada Es que mi pelota brilla ¿Ibamos saltado para arriba? Pues con la fuerza de Estoy pegando al ratón Como si íbamos Vale, tú Vale, Fargan Mira, 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 mira Hay un hoyo arriba, tío Hay un hoyo arriba ¿Le ves? No Vale, pues lo he visto Lo he visto Un hoyo Hay un hoyo justo Donde está este teletransporte Arriba hay un hoyo Pero, y antes lo has hecho Porque me has empujado Cuando me has empujado Has tirado súper fuerte Fargan ¡Que tires! Vale Que no Que hay que dar aquí muy fuerte Hay que dar aquí muy fuerte o algo Porque el hoyo está arriba Vale, yo no voy a tirar Una vez más Me estás tomando el pelo No tires, no tires Yo no me voy a tirar Voy a esperar a que se acabe el tiempo No sé, de verdad Lo que hay que hacer O sea, no tengo ni idea, eh He mirado He mirado todas las posibilidades He intentado probar Que haya por las esquinas Por las esquinas no hay nada No entiendo No entiendo, de verdad No voy a dejarle que se mueva Cuando llegue a cero Que asco No he estado a la meta No entiendo ¿Qué había que hacer? ¡Oh! ¡Me acaba de dar una skin! ¡Qué skin! ¡Un ojo! ¡Y he ganado! Bueno, en poco se habla De que Fargan se ha hecho 22, 22, 22 y 22 Bueno, yo tampoco he oído muy... Esto tampoco ha sido muy sobrado, eh Pero, ¿qué es lo que ha pasado? No entiendo ¿Qué hay que hacer en lo último? Bueno chicos, si vais a fumar O comer setas Después no hagáis mapitas de Goldfit Por todo lo demás Muy guay El mapa era muy buena La ejecución También Pero quizás demasiado No hace falta que hagáis ninguna locura Haced mapitas así sencillos Que no os lleven mucho tiempo Tranquilo Que sea más fácil Y que no os lleven mucho tiempo Que sea lo más fácil para vosotros Y para nosotros, por favor, también Así que chicos Dejad un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo de Goldfit ¡Adiós! ¡Chao!